¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Cintia Alvarado Enríquez, esto es Desde la Frontera Sur, programa especial para Los Ángeles 3. Bueno, nos encontramos con el periodista Marco Antonio Duarte, de El Medio. Sin censura. Marco, ¿estás en huelga de hambre? ¿Ya tienes cuántos días de huelga de hambre? Pues, si lo hicimos huelga de hambre del día lunes, del día lunes, ya hoy tenemos seis días aquí en la conferencia, que contesta, pues, por la falta de atención y de, pues, esta miscaría especializada contra la atención contra delitos, contra la clara de presión, periodistas y derechos humanos, pues, ya prendió la esencia, pues, únicamente por la conferencia, el espíritu, por la que se quedó en 2012, para sacar de los estados, entonces, las denuncias y regresiones y todo el que ha sucedido en contra de la periodista y el periodo de derechos humanos. Pero ahora, pues, simplemente, hay que ver que la mayor parte de las agresiones de periodistas o de los derechos humanos, pues, son más del 80% de los funcionarios públicos, ya sea del Estado, de los parques. Entonces, por eso creo que ya se quería especializar, pero se hizo muy bien y ahora se dedica a estar protegiendo a los políticos, funcionarios, a los políticos corruptos, y ese es el caso que tuve aquí yo, porque, creo que es un asunto del 2020, donde hoy, compañeros que estamos viviendo en la Secretaría de Miranda, tenemos detenidos encarcelados por un delito de extorsión, por un falso delito de extorsión, y luego, por el paso de 11 meses, 12 días, de ese mismo carpeta que se inició aquí en la Secretaría, se disconozó una, hacía dos ministros públicos del Estado de Sonora, en la Secretaría de Estado de Sonora, y con el solo que incluyó esos procesos, porque cuando se fue detenido para empezar, los que publicaron 17 horas, los que invitaron a abogados, ni nada, aunque fuera abogado, o sea, los sacaron. ¿Con faltas al debido proceso? Sí, 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 fue una cosa tremenda ahí, entonces, en esa situación, el proceso, al día de hoy, en el dicho de RIN, entre las varias medidas autogerales, integrales, que dictaron a estos ministros públicos, fue, una de ellas fue la, una disculpa pública, donde el juez solicitó que, los puntos y comas, ellos manifestaban, como habían sido los hechos, las publicaciones. Sí. Apenas en eso, dejaron a completar, ahora el día 28 de abril, ¿por qué? Porque ellos habían presentado varias, es decir, entonces, no concordaban con la realidad, entonces, al final de cuentas, ya quedó el bit de shock, y lo fueron las hechos, entonces... ¿Ya quedó publicado esta disculpa pública? Bueno, se hizo conocimiento de varios medios, porque, ahí te va, después de lo nuestro, eso, que esa disculpa pública, fuera firmada, escrita, y firmada, por su puño, de ellos mismos, o sea, nada más escrita, que fuera firmada, primera firmada, entonces, así no se vería, el resto del bloque, se debería publicar, por ciento, ciento días, o seis meses, diariamente, en el portal, de Ciudad Abregón, sin censura, ¿para qué? Para que fuera un referente de que no se impuestran los derechos humanos, mucho menos la ley, mucho menos por ser violencia pública, como en este caso. Pero, entonces, aquí, el caso que, de los dos casos que tienes, la peada de ayuno, que constituye este, estos hechos graves, estos violaciones a tus derechos, y, y teniendo todas estas, estas resoluciones, incluso, de que ya lo dictó, dictame un juez, que se disculpen públicamente, eh, todavía la FEADRE no judicializa. Bueno, a ese punto vamos. Eh, el problema es que nosotros solicitamos que esos ministros públicos fueran, fueran separados de sus cargos, porque si los ministros públicos están y caídos para, eh... Para hacer cumplir la ley. Sí, sí, mire, mire, investigar delitos. Y, pues, ellos, mismo lo están cometiendo, pues, no puede ser posible que esté trabajando, si están siendo protegidos, por la que hasta el día de hoy, es el fiscal en el Estado de Sonora, la que es para vivir a considerar a Córdoba, que, pues, ya presentó su renuncia, ya presentó su renuncia, por la fecha de aquí a 15. Entonces, pero están estas personas. Entonces, el motivo que venimos aquí, ¿cuál es? De que la carpeta, en donde viene ese funcionario, ex-funcionario, perdón, de nombre de Omar Serna, que fue el que nos, eh, fabricó el delito de extorsión, publicidad con otros agentes de ministros públicos, con agentes de ministeriales de administración criminales de Alamí, de Sonora, y, y entre unos particulares de ellos mismos, ahora ellos mismos, aún, yo reconozco que la primera ley hizo un excelente trabajo, hizo un excelente trabajo de investigación, tiene todo acreditado como, como los armaron ese delito, que, pues, lógico, tuvimos, tuvimos, nosotros salimos porque se sobreseñó, porque, efectivamente, fue uno que no tenía nada que hacer ese asunto. Entonces, me fue atallando con la fiscalía, solicitándome por escrito, por llamadas, que judicializa la carpeta, esa carpeta, no está de más de 10 mil locas, son más de cuatro tomos, son cuatro tomos. Entonces, Esto fue, son hechos que sucedieron en 2020. En julio del 2020. Ya va a tres años. Ya está la fecha, y se empezó muy bien, y de repente se apagó la fiscalía, hay lógica de que se está cubriendo. A este funcionario, al día de hoy, lo ha sido protegiendo, la que hoy funciona, como titular de la Secretaría de Economía en el Estado de Sonora, que es Margarita Vélez de la Rocha, que es, es todo el tiempo, a la que ha protegido, y, este, y hasta la fecha, está la mano de esa persona, y es secretaria de Economía en el Estado de Sonora, Margarita Vélez de la Rocha. Entonces, es lo que estamos peleando, nosotros que se judicialice, porque nosotros también, y te pusimos una denuncia en el foro común, otra persona con denuncias, con calumnias, y falsedad de declaraciones, en base a lo que nos había acusado. Sí, a la fabricación de delitos que les había hecho. Y, con el apoyo de la carpeta escritora final, se judicializó al juez, caímos con el mismo juez, que había llevado a la casa nuestra, y no vinculó al señor. O sea, ¿qué distinto? En el juez, en la misma línea, protegiendo a este, a este que ustedes ya tienen comprobado, que faltó a tus derechos. Sí, sí, pues el señor dice que es una excelente, este señor Marcela dice que es un excelente empresario, será muy excelente empresario, pero también es un excelente delincuente, como se lo puedo mostrar yo, que aquí traigo, 34 procesos penales, que son los que se producen eso, por robos, daños, lesiones, amenazas, y fin de amenaza, especulados, fraudes genéricos, fraudes específicos, tiene un rosario al señor de, de aulas y sillas de colegio, por el gobierno de Estados Unidos. Marco, después de esta semana que llevas en estado de, de, de huelga, que estás aquí aguantando las inclemencias del tiempo, fuera de la Fiscalía General de la República, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te sientes anímicamente, físicamente, psicológicamente, con este ayuno, y pues con la atención de la FEAD? Pues mira, pues elímicamente, pues me siento un poco débil, ¿no? en el cuerpo, ¿no? O sea, pero psicológicamente me siento fuerte para seguir en esto, o sea, ya son seis días sin controlar el alimento, y pues ya he bajado peso, y es lógico, ¿no? una molestia en tu cuerpo, tu presión, tu glucosa, de hecho hubo un día ahí, que sí, ha venido dos veces el paramédico, lo puedo revisar, porque el señor miro, también me sentido, me sentido madre, pero pues es lógico, por el mal de alimentos, es un puro rico, lo que estoy tomando, agua, agua por bien, entonces, pues, eh, tratado, cuando es por todo, todo es lo que siento lo mismo, ¿no? pero todavía tenemos el espíritu de seguir, y así voy a luchar yo, porque no es justo, pues, y si no es así, pues yo estoy haciendo, yo, esa carpeta que solicité yo, de la carpeta actualizada, y, esa certificada, es con fin de, yo voy a seguir adelante, yo me voy a ir a los organismos internacionales, ya tenemos listos otros, e irnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nos están proponiendo una respuesta ya, supuestamente, que ya quedaría el lunes, en la tarde, pero vamos a analizar esa respuesta, yo no me voy a ir, yo no porque me tiene la respuesta, no me voy a ir, la vamos a analizar, de abogado, todo eso, si vemos que no hay nada, pues a seguirle para adelante, o sea, a seguir donde siguen, yo me les quedo aquí, mi abogado ya tendría que hacer la denuncia, a la de la carpeta actualizada, y ya la tenemos contentada, por eso, pues, necesitamos la carpeta de esa actualizada. ¿Derechos Humanos ha venido a visitarte? Derechos Humanos vino del primer día, el lunes vino, me tomó a otra, inclusive, él fue, el que se mandó al, a los, me mandaron por el, porque me metía mal, me mandaron inmediatamente, me mandaron por la radio, por el fútbol, que estaba en pendiente, y los derechos de estar comunicados, porque tengo el teléfono, cualquier esposa, en realidad, que me hagan que decidir el fútbol, me comprensituación. ¿Quieres añadir alguna cosa, que ella ha quedado pendiente? Muchas gracias. Yo quiero invitar a muchos compañeros, que están en la misma situación, y, mientras ser uno drástico, muchos han comentado ahí, pues, son los mismos que les paga el gobierno, también, desgraciadamente, o los municipios, o los estados, que manejan la, la primera, el tipo de prensa, pero, cualquier día, pueden caer en una situación igual, ¿no? Ya no, 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 Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país.